Hemos iniciado el mes de mayo. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado a volver nuestro rostro hacia nuestra Madre María. Ella, que la Iglesia ha definido de tiempo inmemorial desde el inicio de la Iglesia, que ella en su vida, en sus actividades, en sus criterios y sobre todo en su testimonio, es un modelo para la Iglesia. ¿Qué significa ser un modelo para la Iglesia? Que tenemos que aprender de ella para poder nosotros cumplir nuestra vocación de una comunidad de discípulos de Cristo, su Hijo. Quiero por eso compartir con ustedes tres características que me parecen en este tiempo nuestro muy importantes, que nos hace falta crecer en ellas para poder generar una Iglesia viva que dé testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles son? Primero, la conciencia abierta a la vocación que Dios le pide y su respuesta efectiva. Ese es el primer punto, conciencia vocacional y aceptación de esa vocación, de ese llamado de Dios. Hágas en mí, según tu palabra. Segundo, que no se queda con esa experiencia en su interior. La comparte. Visita a su prima Isabel. Sabe que también ella ha recibido una gracia muy especial. La ponen en común. Esta actitud es de cumplir la misión propia de esa vocación. Llevar a la transmisión de la experiencia interior del Espíritu de Dios, de lo que ha hecho en su persona y encontrarse con otra que dialogan en el mismo lenguaje. Tienen la misma experiencia. ¿Cuántos cristianos tenemos esta experiencia tan fuerte? Pero nos quedamos complacidos de lo que Dios hace con nosotros. No lo compartimos. Y eso es lo que nos fortalece y nos anima porque la vocación va a tener adversidades, conflictos, problemas y nos necesitamos apoyar. Y la tercera característica, muy importante en de nuestros tiempos. Ser personas que generan, favorecen y dan testimonio brillante y ejemplar de comunión. Comunión eclesial. María sabe hacer esta comunión. Fijémonos cómo. Ella se hace presente en los tiempos difíciles. Sabe proponer las cosas. Recuerden las bodas de Cana. No le impone a su hijo. Le dice, esta es la necesidad de los novios. ¿Qué puedes hacer? Eso es ser en comunión. No imponer, no exigir que el otro realice lo que yo creo que debe de hacer, sino darlo como una opción, oportunidad y sobre todo una necesidad del prójimo. Segundo elemento que nos muestra esta mujer de comunión que es María. María está presente en los momentos difíciles. Hacerlos presentes con los demás. Está presente cuando su hijo más la necesita. Al pie de la cruz. Está presente también en un momento muy importante que también su hijo ya no está, pero su comunidad que fundó, la primitiva iglesia, los apóstoles, los encabeza ella para recibir al Espíritu Santo el domingo de Pentecostés. Sabe estar en los momentos oportunos, necesarios, para darle esa ternura y cercanía que tiene una madre. La iglesia debe de ser madre. Nosotros que formamos la iglesia debemos de tener estas características y estas cualidades. Por eso fijémonos en ella también en estos aspectos, porque casi siempre solamente la invocamos para pedirle cosas. Es cierto, es nuestra intercesora y muy eficaz, pero es más que eso. Y además nuestra riqueza va a ser mayor cuando la invitemos. Eso es lo que les deseo a todos. Cuando en este mes invoquen, hagan una oración o como nos dice el Santo Padre, rezar el Santo Rosario que nos pone en comunión con ella. No olvidemos aprender estas características y ponerlas en práctica en nuestra vida de todos los días. Que tengan un feliz mes de semana.